Música épica número 43, nombre de la música, viaje épico, autor Robin Ardillanza, recomendamos usar esta música de fondo para dar un efecto épico inspirador a sus proyectos. Música épica número 43, nombre de la música, viaje épico, autor Robin Ardillanza, les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música épica número 44, nombre 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 de la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.